Lleno estoy de tu voz, pleno de gozo, va mi verso a tu oído tan directo, y tu voz tan directa por el aire, que es de verso y de aire nuestra boca. Son tus palabras lumbre, son tus promesas ciertas, es tan sonoro su eco, tu eco es tan cercano, que me hallo con tu voz, fuego acaso colmado.